Con fecha 10 de noviembre del 2020, desde el Grupo Municipal de Izquierda Independiente, le remitimos nota interna al señor alcalde solicitando información de las ayudas municipales proporcionadas a la familia FS, familia que, como usted sabe, fue desalojada en la vivienda que habitaba no ubicada en la calle Guadalquivir el pasado mes de octubre. Ya le indicábamos que la información solicitada podría ser remitida por escrito o permitiendo que los concejales del Grupo pudieran acceder a ver y revisar el expediente que sobre este asunto tiene nuestro ayuntamiento. En la propia solicitud ya le poníamos en conocimiento que somos conscientes de nuestras obligaciones de mantener el secreto sobre la información al que estamos obligados como concejales, tal y como establece la Ley de Bases del Régimen Local. El día 1 de diciembre del 2020, con un registro número de entrada 24666, volvimos a solicitar poder acceder a la información que sobre este asunto tiene nuestro ayuntamiento. A día de hoy no se nos ha proporcionado de la información solicitada ni tampoco autorizado para ver el expediente correspondiente. El derecho a la información de los concejales, como representantes que son de los ciudadanos, es un derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución Española. También es un derecho reconocido en la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, en su artículo 77, que establece que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la Comisión de Gobierno cuanto a antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de la función del concejal. Tanto el Real Decreto 2568, barra 1986, por el que se aprueba el reglamento orgánico y disfuncionamiento de las entidades locales en sus artículos 14, 15 y 16, como el artículo 11 de la Ley Orgánica 15, barra 1999, la Ley Orgánica de Protección de Datos, reconocen el derecho de acceso a la información de los concejales y, en el ejercicio de sus funciones, como representantes elegidos democráticamente, tienen el derecho a acceder a esos datos. Por si quedara alguna duda, tenemos que recordarle que ya anteriormente se han suscitado controversias sobre el derecho de acceso que los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Independiente tienen que tener a los datos e información que obren en poder del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. No sabemos, la verdad, si otros grupos han tenido ese problema, pero no, hacemos referencia al nuestro, por lo menos. Hago mención en concreto al informe de 14 de diciembre del 2009 del entonces secretario general don Enrique Seohane Orcajada, en el que se reconoce el derecho de los concejales al acceso a la información. Si usted no lo tiene, podemos proporcionarle una copia con toda amabilidad. Por todo lo anterior, le realizamos la siguiente pregunta, señor alcalde. ¿Cuándo se nos va a proporcionar la información solicitada o cuándo se nos va a permitir acceder y revisar el expediente que, sobre las ayudas perdidas por la familia F. S. Obran en poder del Ayuntamiento? Muchas gracias.